Te cuento que tengo como cinco veces que he ido al polígono esperando limpiar mi arma Para este episodio en especial Que este episodio es de limpiar armas Cómo limpiamos el arma Algunas personas nos han dicho Hagan un video de limpiar armas Cómo se limpian armas Y diferentes personas tienen sus diferentes métodos Yo tengo un amigo Que estoy seguro va a ver este episodio Que usa agua caliente y jabón Ok ¿Vos recomendarías agua caliente y jabón para limpiar un arma? Pues seguramente la puede llegar a limpiar con esos productos Pero creo que no, eso es lo más aconsejable El problema, lo que yo digo El problema con el agua es que si te queda agua adentro No puedo decir oxido En las piezas que no queremos que hayan oxido Entonces agua para mí no es una opción Ni es una buena idea Te voy a decir, ¿qué hago yo? Y quiero enseñarte las cosas que yo tengo Para limpiar el arma Esta es mi caja de productos de limpieza Y tiene algunas herramientas Entonces, por ejemplo, esto no nos sirve de nada Lo podemos hacer a un ladito Pero, por ejemplo, tengo Un lavapachas Que esto me sirve para ¿Para los cañones del tanque? No Esto me sirve para la parte de adentro del MPX, la verdad Ok Pero no, ninguna de las partes especiales Pero también hay esponjas Pedazos de tela Parches Parches de algodón Para el cañón Seal One Para limpiar como producto de limpieza Y hay dos presentaciones Pero también tengo solventes diferentes Tengo un solvente Hoppies Que depende de qué Y tengo este solvente marca Outers Que también tengo Porque tengo el solvente Pero tengo Para limpiar cañón y para limpiar el arma Sí, exacto Y además tengo el que es en contra del óxido Que, por ejemplo, a veces cuando dejo las armas Por mucho tiempo sin limpiar Y las saco, tienen un poquito de óxido Entonces uso el de óxido Y tengo otras cosas que realmente ya no sé qué son Porque como las he mezclado a veces Y meto piezas aquí adentro Y les hago así Con el solvente No sé exactamente qué son Ah, faltan un par de cosas Tengo para diferentes calibres Pero normalmente tengo Unas baquetas con cepillos Sí, y entonces Aditamentos para poder pasar los parches Sí, que ponemos el parche así Y entonces lo paso por el cañón Pero también tengo Claro, para limpiar cañón Un cepillito para limpiar el cañón Para quitarle el Los residuos de plomo Correcto Y para partes de adentro del arma Tengo diferentes cepillos Si los encuentro Tengo un cepillo de bronce Tengo 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 cepillos Tengo cepillos Este es un cepillo de bronce Que ya está todo hecho lata Tengo otro cepillo de plástico En algún lado Y tengo misceláneos ¿Verdad? Entonces no sé Pues mira, todo lo que me estás enseñando Definitivamente sirve En cuestión de marcas Yo tengo la opinión de que Mientras sea un producto Diseñado para limpieza de armas Es bueno Todo esto funciona Todo esto sirve Hay veces en las que tenemos Un arma demasiado sucia Que vamos a necesitar Algunos de estos implementos Para poder Ahí sí que sacar Hasta lo último De suciedad el arma Pero me gustaría enseñarte Una forma fácil Con una línea de productos Que a mí me gusta utilizar Ok Que nos simplifica un poco Todo esto Que tenés acá Ok Y me dejas enseñarte Vamos a guardar esto Y vamos a quitar del camino Todo esto Así que le saca también Todo esto Los parches Los parches no los necesitas ¿Parches no necesitas? No ¿No necesitas parches? No necesito parches Te voy a mostrar Una manera fácil Con Esta línea de productos Que te va a simplificar Un poco la vida ¿Qué son estos productos? Esto es básicamente lo mismo En una diferente presentación Es un solvente Que básicamente Nos va a hacer Soltar todo el plomo Soltar la pólvora Soltar el bronce Que se quede pegado Todo lo que No queremos que esté en el arma Nos va a ayudar a aflojarlo A que caiga Es con un pH neutral No es corrosivo Esto quiere decir No nos va a dañar Las miras del arma No nos va a dañar la madera Si es que estuviera el caso O el plástico El polímero de las armas No lo va a dañar No va a dañar el acabado No dañar el acabado del arma Pero si nos va a ayudar Para desprender Toda la suciedad del arma La forma de aplicar esto Es Básicamente Esprayarlo sobre toda el arma Dejarlo que actúe Esto debe actuar Por un minuto Lo podemos cepillar Y después Remover Es lo único Que vas a necesitar Para toda la limpieza Nos sirve para el cañón Nos sirve para la corredera Nos sirve para todo El mecanismo del arma Con esto Lo podemos limpiar Y dejarlo Básicamente Sin contaminación De ningún lubricante Le puedo echar Así toneladas De lo que quieran No me vas a usarlo Sin embargo No es necesario Usar una gran cantidad El producto está diseñado Para usar la menor cantidad posible Para que sea La limpieza Lo más fácil Y que no sea Tan desastrosa A la hora de limpiarlo Como te dije Nos va a quitar Hasta la última parte De lubricación Después de limpiar el arma Hay que lubricar Las piezas Que necesitan Lubricación Ellos también Cuentan con Un lubricante Que es Básicamente Un lubricante En presentación líquida Y además De ser un lubricante También es un protector Para el óxido Que lo mencionaste Que tenías un protector Para el óxido Esto nos va a servir También para proteger Nuestra arma Del óxido a la vez Yo utilizo Un cepillo Suavecito De plástico Un cepillo suave Porque Este solvente Nos va a aflojar todo Y no necesitamos Darle con algo Más fuerte Para quitar La sociedad Esto va a ser suficiente Un trapito Para limpiar el arma O sea yo normalmente Perdón que te interrumpo Pero normalmente Uso este cepillo Que es bien duro Porque a veces No le sale No lograr sacar Los residuos De plomo En el cañón Para eso tenemos El solvente Que nos va a ayudar A disolver Todo el plomo Y todo lo que se quede Pegado en nuestro cañón Y para limpiar el cañón Ellos tienen Nos Podemos utilizar Este sistema De usar las baquetas Y usar los diferentes cepillos O podemos utilizar El sistema Que ellos venden Que es una cuerda De limpieza Esta cuerda De limpieza Contiene los cepillos Que nos acabas de mostrar Básicamente Está compuesta Por Un cepillo plástico Esta parte de acá De tela Se utiliza Para remojar Con el solvente Esto nos va A llenar de solvente Todo nuestro cañón Después de eso Tiene un cepillo De bronce Para Ahí sí que remover Lo que se quede Más profundo En las estrellas Del cañón Y todo lo que queda Aquí de cuerda Para quitar Lo último De suciedad Que quede en el cañón Lo vamos ahorita A hacer con esto Y de último Vamos a utilizar Esta misma cuerda Para proteger Del óxido Interno De nuestro cañón También utilizamos El lubricante Para los diferentes puntos Para los diferentes puntos Y en el cañón También utilizamos Esta cuerda Para limpiarlo Entonces si querés Limpiamos Su arma Obviamente En toda limpieza De arma Lo primero que hay que hacer Es desarmarla Bueno Entonces ahí está Vamos a quitar La guía Del carro Y el cañón Bueno El primer paso Vamos a empezar Con La aplicación Del producto Como te lo dijo La puedes aplicar A todo el arma El cañón Vamos a aplicarlo acá Y a todo el mecanismo Y a todo el mecanismo Del arma La podemos hacer Por la parte exterior También que no le pasa nada Este producto Es bueno dejarlo actuar Durante 60 segundos Para que Desprenda Todas las El plomo Y todas las impurezas Mientras pasan Esos 60 segundos Yo aprovecho Para ayudarle Al solvente A aflojar Toda la suciedad Ok Entonces Un cepillo plástico Puede ser un cepillo De dientes Que ya no utilicemos Puede ser cualquier cepillo Que nos ayude A llegar a los lugares Donde el trapo No va a llegar Las partes Pues importantes La parte donde está El extractor Que ahí No es bueno Que se acumule Suciedad Pólvora Para que saque bien Para que saque Si te das cuenta El cepillo Ya se empezó a poner De color negro Eso quiere decir Que está soltando La suciedad Podemos ayudarlo Con un poquito más En las partes críticas Donde queremos Que afloje bien todo Este ya lo ayudamos un poco Lo vamos a dejar Ahí estar un rato Para que el solvente Para que el solvente Penetre Te voy a decir una cosa Algo que para mí Es bien importante A la hora de limpiar el arma Es la película Que escojo Porque me siento Enfrente de la televisión Y entonces Me pongo a ver Una película Normalmente de acción Para sentirte en materia Así es Entonces veo pistolas Y limpio pistolas Y entonces Eso es súper importante Para mí A la hora de limpiar el arma Eso es bueno Que te distraigas Mientras lo hagas Habemos unos locos Que disfrutamos tanto esto Que no queremos distracciones Nos disfrutamos La limpieza del arma Ok El cañón Si te das cuenta Ahí vemos como Wow Ya se le quitó Va soltándose Con una facilidad Es que si Si alguien Ha ido Dos o tres veces Al polígono Sin limpiar el arma Sabe exactamente Lo que es la mugre Que resaca la pólvora Y por qué es importante Limpiar el arma No solo para que se mire Bonita Y para que parezca nueva El arma Antes de que lo usemos La idea de Que no tengamos Suciedad en el arma Es En el polígono A veces se nos pega Polvo Hay pólvora Hay plomo Que Nos va a desgastar más Las piezas En las que hay movimiento Si el arma está limpia Va a haber menor desgaste Eso quiere decir Que nuestra pistola Nuestra arma Va a durar más tiempo Si la usamos limpia A que la usemos sucia Yo me he dado cuenta A veces Con cierta munición Que te quedan como Residuos de bronce Pedacitos de la camisa Del bronce De la ojiva Del cascadillo Y eso Si se queda dentro del arma Empieza como lija Así es A desgastar Las partes importantes Del arma Entonces Si es bien importante Limpiarla ¿Cuánto dirías vos Que hay que limpiar el arma? Lo ideal sería Limpiarla Cada vez que la usamos Independientemente Si se tiraron 50 tiros O tiramos 500 tiros O tiramos 1000 tiros Pero cada vez que la usamos Va a quedar residuos Va a quedar polvo Que no queremos que estén Para la próxima vez Que lo utilicemos Aparte de mantener El funcionamiento correcto Va a ser más fácil Si el arma está limpia Que el arma quede sucia Yo soy anti-glock Verdad Pero Y aprovecho Aparentemente Aprovecho cada Situación que hay Para decirlo Pero ¿Cada cuánto Tienes que limpiar una Glock? Igual Que todas las armas Es bueno limpiarla Cada vez que la usemos Más sin embargo La Glock Es Muy probable Que aunque no la limpiemos No vaya a fallar Tiene más márgenes De tolerancia Que otras armas Entonces Los mecanismos No necesitan estar tan limpios Para que el arma Funcione bien Sin embargo Si la estamos Desgastando Si la usamos Sin limpiar Ok Bueno ya Le dimos una Una buena cepillada A todo el arma Y ahora Procedemos Vamos a quitar A quitar el exceso Del Solvente Que tenemos Toda el arma ¿Cuánto tiempo Tardas vos En limpiar un arma? Yo diría que Entre 5 a 10 minutos Por limpieza De un arma Ok 5 a 10 minutos Básica Una limpieza Para Después de que La disparamos En el polígono Si queremos Desarmar el arma Completa Ahí si que Quitar todos los mecanismos Y dejarla muy bien Creo que nos tomarían Por lo menos Una hora O dos Dependiendo del arma Que tan compleja sea Desarmar Si Tal vez lo que pasa Es que yo soy un poco Como Exagerado Y le paso 10 veces La varilla 10 veces Solo para asegurarme Que de verdad No quede Si Definitivamente Pues nos podemos Tratar lo que Con los que nos sintamos Cómodos Para que quede el arma Como uno se sienta bien A la hora de dispararla Para la limpieza del cañón En lugar de usar Todas las baquetas Y todos los cepillos Que estás acostumbrado a usar La cuerda esta Funciona muy bien Como te mencionaba Aquí lo humedecemos Con el mismo Solvente Y Lo único que tenemos que hacer Es pasarla Desde donde el tiro Desde la recámara Hacia la punta del cañón Y esto nos va a ir limpiando El cañón Lo podemos repetir Dos o tres veces Con lo que nos quedó De solvente Y Limpiamos bien Las partes exteriores Estoy presionado Que ya El cañón Está Se ve limpio Limpio El cañón ya está limpio Esto es más que suficiente La estría como la puedes ver Está Bastante limpia Esto es suficiente Y Hay veces en las que no vamos a usar el arma Tan seguido Y pues nos preocupa que Se pueda formar un poco de óxido En las estrías del cañón Entonces Esta misma Cuerda De limpieza La podemos usar Para lubricar el cañón Y lo único que tenemos que hacer Es Aplicar unas gotitas De nuestro lubricante En el extremo De la cuerda Es el mismo lubricante Que usaríamos Que vamos a utilizar Para lubricar Todas las partes móviles Y pasarlo una vez más Y eso nos va a hacer Que quede una película De nuestro lubricante En todo el cañón Con eso Terminamos con la limpieza Del cañón De nuestra arma Funciona muy bien Pero este No, de verdad O sea, está Nítido el cañón Sí, la verdad Que este es un producto De una calidad muy buena Yo ya llevo tiempo Utilizándolo En todas mis armas Tanto con las que porto Como en las que compito En el caso de las armas 22 Son armas que ensucian bastante Y se utiliza Por costo bajo De la munición Bastante munición Podemos tirar Mil, dos mil tiros En una tarde Y las armas Quedan realmente sucias Yo había utilizado Otros productos De tres en uno Y otras cosas Que lograba A simple vista Funcionaban Pero las armas Me estaban dando Problemas de alimentación Muy seguidas Y eran por la saturación Que había de plomo Hasta que conocí La marca Breakthrough Se me desaparecieron Mis problemas En las armas 22 Que se usan En competencia De tener problemas De traves Por limpieza Del arma Es la razón Por la cual Yo confío Tanto en esta En esta marca Y la verdad Es que simplifican Todo el proceso De limpieza Aparte que Si dejamos esto Estar más tiempo Este líquido El solvente Se va a evaporar Entonces No hay problema Con dejar un poco El producto En el arma Porque con el tiempo Se va a evaporar Y no nos va a ocasionar Que se nos quede pegado Ahí Ni polvo Ni pólvora Ni ningún residuo Que no queramos Que esté ahí Los mecanismos Del arma No necesitan Ninguna lubricación Acá Entonces Es importante Quitar todo el excedente Para que nuestra arma Funcione de la manera Correcta Bueno Con esto Básicamente Tenemos limpio El frame del arma La corredera El cañón Y la guía Ya con esto Tenemos que proceder A Aplicar El lubricante A nuestra arma Ahora La M&P Tiene 7 puntos exactos Donde deberías De aplicar el aceite Ok Entonces Prácticamente Se usa el aceite En los lugares Donde más se desgasta Que es justamente En los espacios Estos de la corredera Aquí es Una gota acá Una gota acá Tres Cuatro Cinco Luego una gota acá Ahí hay cinco Y luego dos gotas En el cañón Una gota acá Y una gota acá Y ya con eso Son los 7 puntos De lubricación Que necesita Una M&P Hay que conocer El arma de uno Y donde hay que lubricar El arma Porque diferentes armas Se pueden lubricar En diferentes espacios Y ya Si la armamos Entonces ya está Más que lista Yo estoy impresionado Con la velocidad De limpieza Yo me tardo Una película No sé si me tardo Una película Por ver la película O por el producto Que uso No sé Adicional a eso Yo te agrego aquí Un proceso Que es Yo le pongo una gotita A esta parte acá Del cañón Ok Ah Que me la puedes sostener Y un poquito En el trap Acá No queremos un exceso Para que no se nos vaya a resbalar El arma De nuestras manos Pero si es una película Bien delgadita Que vamos a aplicarle Que nos va a proteger Contra el óxido Contra los Factores externos Bien Vamos a mantenerla Lo más seco posible Solo queremos que proteja un poquito No que se nos vaya a resbalar Y nuestra arma quedó Lista para ser usada O guardada Si te das cuenta Utilizamos Únicamente Dos productos El solvente El lubricante Utilizamos la cuerda de limpieza Un trapo Y un cepillito Wow Para poder limpiar nuestra arma Y el arma quedó En perfectas condiciones Para ser utilizado Entonces Mi pregunta más importante es ¿Qué hago con todo esto? Guárdalo Te va a servir Cuando quieras hacer Una limpieza profunda De tu arma Ok Cuando ya hayas pasado Muchas sesiones de polígono Siempre te va a servir Algo de esto Para poder llegar A los espacios más Escondidos Ahora por ejemplo Si no tuviera yo Uno de estos Pues entonces Podés utilizar El sistema tradicional Que básicamente Vamos a cepillar Primero nuestro cañón Y después Vamos a pasar parches Con un solvente Para poder limpiar el cañón Para seguir limpiando Y el proceso Es un poco más complicado Pero también funciona Es cuestión de gustos Hay gente que le gusta Usar este método Hay gente que le gusta Usar la cuerda de limpieza Funcionan los dos Es cuestión de gustos Estoy muy bien impresionado Estoy muy contento De no haber tenido Que limpiar mi arma Y que vos la hayas limpiado Por mí Y creo que Pues Breakthrough Es un producto Muy interesante Y tendré que Explorar un poquito más Con respecto a Si les interesa Pues contamos con la gama De productos Breakthrough en la tienda Pro Shooters Y tenemos las cuerdas En los diferentes calibres Tenemos diferentes presentaciones En tamaños De lubricante Y Igualmente Hay diferentes tamaños En presentaciones De Del solvente Creo que ya hablamos Un poquito de Cómo se limpian las armas Y Yo estoy muy satisfecho Así que Hasta el siguiente episodio ¡Suscríbete al canal!